voy a explicar cómo tocar el acorde de mi mayor lo primero sería colocar el dedo uno en la tercera cuerda en el primer traste y cerca de la barra metálica no aquí aquí no suena bien aquí va a sonar mejor y bueno habrán las personas que me van a decir que estoy tocando mal porque mi mano está tocando aquí cuando debería estar tocando en la boca de la guitarra pero lo que quiero es que dentro de la imagen se vean las dos manos así que por eso es que mi mano está un poquito más hacia adelante para que puedas ver las dos y luego necesitamos estos dos dedos que son en el dedo 3 y el dedo 2 en la cuarta y quinta cuerda cerca del traste este puede aquí no aquí este no puede porque este es imposible no puede llegar hasta allá es una posición incómoda pero por lo menos si no logras llegar hasta la barra metálica pues lo más cerca que se pueda sin pasarse si me paso ya se dañó el acorde ok entonces vamos a revisarlo uno por uno otra vez el dedo uno en la tercera cuerda primer traste y estos dos en la cuarta y quinta hay personas que lo ponen al revés y muchas personas que están empezando a aprender lo colocan así pero esa posición no está bien porque no es antinatural vez colocarlo si lo vemos por detrás eso es una posición antinatural en cambio si los pones al revés quedan en una posición natural porque quedan así así que por eso es que la posición correcta es esta tocamos las cuerdas una por una si la segunda cuerda no suena es porque el dedo que está aquí la está bloqueando ves suena la tercera pero la segunda no suena porque éste le está bloqueando entonces hay que sacar los dedos sacar la muñeca así por eso es que el pulgar no debe estar arriba el pulgar debe estar abajo y así quedan libres la primera y segunda cuerda y estos otros a veces la tercera cuerda no suena porque éste la está bloqueando este se hace para abajo así como aplastado entonces suena la cuarta pero bloquea la tercera así que ganamos la cuarta pero perdimos la tercera hay que acomodarlo bien como siempre lo explico que el dedo esté en esta forma y no así así es como el dedo no bloquea la que está encima ni la que está debajo y tocamos las cuerdas una por una despacio para revisar cuáles no están sonando si no te suena limpio no importa practicando te sonará mejor tocas una por una despacito y la que no suene bien la corriges sin clic abone la corriges